¿Estás cansado de ver vídeos de gramática en inglés y no entender absolutamente nada de lo que te dicen? Pues no te preocupes, porque en el vídeo de hoy te voy a explicar por qué no debes aprender gramática en inglés. Y es que con las cuatro razones que te voy a dar hoy, tu visión del inglés va a cambiar y hará que puedas definitivamente avanzar mucho más rápido en el aprendizaje de inglés. ¿Estás preparado para conocerlas? Pues empecemos. La primera de ellas es que la gramática solo le da significado al 20% de todo lo que decimos en inglés. Y es que, aunque sí que es importante que sepamos cómo estructurar correctamente una oración en inglés, es mucho más importante que sepamos cómo pronunciarlo, qué palabras usar, qué conectores decir, etc. Y es que, piénsalo por un momento. ¿Te acuerdas cuando ibas a clase de inglés en el colegio y querías ir al baño? Tu profesor o profesora te enseñó la frase que tenías que utilizar para ir al baño, que en este caso es Lo más probable es que tu profesor o profesora no te dijera Mira, para esta frase tienes que hacer verbo, pronombre y complementos, sino que directamente lo que te decía tu profesora es Si quieres ir al baño, tienes que decirlo en inglés. La frase en inglés es la siguiente Como puedes observar, es mucho más rápido que te lo digan directamente y que memorices esa expresión que no tener que aprender toda la gramática que envuelve esa frase. Y es que esto sucede porque en inglés es mucho más útil aprender grupos de palabras o expresiones que directamente la gramática o palabras sueltas. Punto número 2 La gramática requiere mucho tiempo de aprendizaje. Seamos sinceros, todos queremos aprender inglés lo más rápido posible. Y esto es algo que no se logra si nos enfocamos 100% en la gramática. Y es que cada segundo, cada minuto que tú estés dedicándole a aprender la gramática o cierta estructura gramatical de una frase, estás perdiendo tiempo de aprender realmente frases y estructuras muy usables para tu día a día. Y es que realmente, ¿preferirías saber cuál es la gramática para hacer una estructura de una oración en pasado? ¿O directamente preferirías saber cómo decir una oración en pasado? El tercer punto es que la gramática en inglés es bastante complicada, incluso para los nativos. Y es que por cada regla acaba apareciendo una excepción, lo cual realmente puede resultar muy frustrante y llevar mucho tiempo, muchas horas, incluso años, para que aprendas una cosa que luego acabará teniendo una o más excepciones. Por eso, más allá de aprender miles de reglas, mi recomendación es que leas mucho para que luego, cuando tengas que decir una cosa, te suene más natural. De hecho, incluso hablando con amigos míos que han estudiado durante mucho tiempo inglés, cuando les preguntaba, a veces hablando alguna cosilla, me acuerdo que no me sabían explicar el porqué de la regla gramatical. Simplemente lo que me contestaban es, no sé, es que me suena bien. Y es que es verdad. Al final, lo que vas a utilizar tú cada día es el hablar, pero no vas a estar explicando a las personas que esto es así por esta regla gramatical, a no ser que te dediques, pues bueno, al aprendizaje del inglés, etc. Pero como ya podéis ver, las personas de a pie, las personas de la calle, lo que quieres, poderse comunicar en inglés. Y de hecho, si tú quieres irte, pues me lo invento, a Nueva York, y quieres preguntar, oye, perdona, ¿dónde está la parada de autobús? Pues tú se lo vas a decir directamente, Hi, excuse me, could you tell me where is the bus station? Pero no le vas a decir toda la gramática de, Well, you know, I really need to put before the auxiliary verb, and then I have to put whatever. No, simplemente tú quieres, pues, decir cómo, pues preguntarlo directamente, no le vas a explicar toda la gramática de su propio idioma, es que no tiene tampoco mucho sentido. Ahora que entiendes eso, piensa, en todo ese tiempo, ¿qué se desperdicia aprendiendo reglas gramaticales? Es ridículo, ¿verdad? Por eso te traigo otra solución. Si lo que a ti te interesa es aprender de manera eficaz inglés, no te puedes perder nuestro curso online. En él te garantizamos en que en tan solo ocho meses serás capaz de mantener conversaciones fluidas en inglés. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bien, prescindimos de la gramática, pero a cambio tienes muchísima práctica para poder conseguir tu meta, que es conseguir hablar el idioma en el menor tiempo posible. A continuación, vamos a ver ahora el punto número cuatro, y es que la gramática no es vital para que las demás personas te entiendan. Y es que, ¿por qué aprenderías toda la teoría de montar en bicicleta cuando lo que tú quieres es montar en bicicleta? Tendría más sentido que directamente cogeras la bicicleta y te pusieras a pedalear, ¿no? Pues en inglés sucede lo mismo. Y es que sí, la teoría está bien, pero si queremos aprender el idioma para comunicarnos y ganar fluidez, lo mejor que podemos hacer es arriesgarnos y empezar a hablarlo lo antes posible. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con eso? Déjame en comentarios si tú también eres de los del team no aprender gramática en inglés. Y recuerda que si quieres practicar inglés, puedes hacerlo con nuestro test de inglés nivel A1. Te lo dejo aquí. Este te ayudará a definir en qué nivel estás para que puedas seguir enfocándote en tu aprendizaje de inglés. Y como siempre, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Take care. Bye.